¿Quieres conocer todas las formas de conseguir esencia azul? ¿Cuánta esencia azul ganas por desencantar un campeón? ¿Qué uso le podemos dar? Pues esto y mucho más, ¡amo a verlo hoy! ¿Y sabes por qué? Porque has venido al lugar adecuado Comencemos Hola hackletines, yo soy hacklet En el canal ya tenemos dos vídeos hablando de la esencia azul Pero lo que no tenemos es una guía completa de todos estos aspectos Además de que hay unos conceptos que tengo que pulir Esto que no comenté en esos vídeos Y además los vídeos de esencia azul estoy viendo que funcionan muy bien en el canal Por lo que ¡ah, voy a hacer un tercer vídeo! Pero este vídeo vamos a complementar con los anteriores todo lo que tienes que saber Y añadir todo lo que no sabías sobre la esencia azul Por eso hoy te voy a hacer una guía completa de la esencia azul Antes de empezar, ¿sabrías decirme cuáles son los principales usos de la esencia azul? Házmelo saber abajo en los comentarios Empecemos con el vídeo Y como en todas mis guías Vamos a empezar con una explicación de qué es la esencia azul La esencia azul son unos puntos Su principal objetivo es el medio de pago de forma gratuita en el League of Legends La otra forma de pago La esencia naranja Y los RP La esencia azul como medio de pago se introdujo en la temporada 2016 Concretamente en el parche 7.22 Para los que soy más viejo, antiguamente se llamaba puntos de influencia Si me equivoco entre estos dos términos, lo siento y pido disculpas de antemano La esencia azul como medio de pago puede utilizarse para comprar Y es cierto Pero además tiene otro factor Porque no es solamente para comprar Los principales usos de la esencia azul son los siguientes Número 1 Comprar campeones Que puedes comprarlos de dos formas A través de la tienda O a través de fragmentos de campeones Aunque realmente no estás comprando Estás desencantando Número 2 Comprar una página de runas adicional Teniendo únicamente dos al principio como gratuita Y un máximo de 25 Número 3 Comprar algunos cromas que el juego te pone como disponibles Número 4 Comprar contenido exclusivo del emporio de la esencia En el vídeo de aquí arriba Os explico algunas funcionalidades Ahora los siguientes usos no entran en la categoría de compra Número 5 Cambiar tu nombre de invocador Si bien es verdad que necesitas entrar en la tienda para cambiarlo Realmente no estás haciendo la acción de compra Número 6 Evolucionar o mejorar la maestría de campeones de 5 a 6 y de 6 a 7 En este caso se realiza mediante la artesanía de gestes Ahora ¿Cómo podemos conseguir esencia azul? Os dejo un vídeo Aquí arriba donde os lo explico todo Eso sí Hay unos matices que no comenté en su día Por ejemplo La misión diaria de primera victoria te da esencia azul Concretamente 50 de esencia azul No es mucho Pero mejor que nada es Luego también puedes conseguir esencia azul Por algunas misiones que salen en unos eventos exclusivos del juego Entre ellas están algunas misiones diarias que complementan a la misión diaria que he comentado antes Otra forma que no explique es que los primeros 30 niveles Como os mostré en el anterior vídeo que es una guía de niveles Desde el nivel 1 hasta el nivel 30 consigues esencia azul por cada nivel que subas Ahora esto es muy importante ¿Cuánta esencia azul te da por desencantar? Estaréis viendo una tabla con todos estos datos Para empezar el coste por desencantar un campeón es el 20% de su coste total Por ejemplo si cuesta 6.300 El 20% de 6.300 es 1.260 Y estos 1.260 sería lo que ganaríamos de esencia azul por desencantarlo Ahora por desbloquear un campeón O sea encantarlo de forma permanente Sería el 60% de su coste total Y volvamos al ejemplo de 6.300 El 60% de ese 1.300 son 3.780 de esencia azul Como estaréis viendo en pantalla Y ese es el coste del campeón por desbloquearlo en la artesanía geste ¡Hola jacletines! ¡Suscribíos! Recordad que si necesitáis conseguir esencia azul muy rápidamente Aquí arriba os dejo un vídeo Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo Y recordad jacletines ¡Siempre con una sonrisa! ¡Suscríbete! 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 Gracias.